Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video de Juega Conmigo El día de hoy tenemos el centro comercial de Playmobil de la serie City Life ya lo presentamos en otro video y el día de hoy quiero mostrarles algunas de las tiendas El día de hoy será la tienda de novias Esta es una tienda en la que podemos conseguir todo lo correspondiente a novias Esta es la compradora, tiene una falda roja que se puede abrir Aquí tengo un pequeño estante, por supuesto la torta de boda con una pareja pequeñita, lazos azules Y todo estaba sobre una base pinotinto Muy chic Y el símbolo de aquí, con dos corazones entrelazados Es el símbolo de la tienda de novias Que también está aquí al lado Para que todos sepan dónde está la tienda de novias Este es un estante con otros accesorios Y del otro lado tenemos Otro estante Donde podemos colocar cosas Ups Y aquí en el estante también tenemos unos estantitos para colocar cosas Aquí tenemos un ramo de flores buque Aquí tenemos Un segundo buque Este de aquí tiene rosas rojas y blancas con una base verde y va aquí en el estante Aquí tenemos este bolso de mano Que iría perfecto por una novia O una alternativa Otro bolso También tenemos Sombreros Este sombrero blanco Con una pluma azul claro Están sobre un maniquí Aquí tenemos Otro sombrero Otro modelo Esta vez con una pluma rosa Esto lo podemos colocar aquí También incluye un espejo grande Para que la compradora se pueda ver con su hermoso vestido Ahora El vestido En la parte de abajo tiene una rosita Incluye un velo hermosísimo Muy largo De tela Encaje Con detalles Florecitas Se ve muy hermoso Y en la parte de arriba tiene una corona de flores El vestido tiene Brillantes Por ejemplo Este de aquí Y en la parte de abajo Y ahora Quiero mostrarles Cómo podemos vestir a esta compradora Ok Ya está lista Nuestra novia Le coloqué Otro Peinado La parte de arriba tiene esta forma para poder colocar la corona Pero a este peinado de aquí por ejemplo no podemos colocarle la corona Por eso cambié su peinado Y ahora tiene este hermoso velo Ahora se las muestra completa Se ve hermosa Díganme en los comentarios si les parece bonita Si les gustó este video denme un like por la hermosa novia Aquí tenemos una bolsa de compras Creo que ya les mostré todo lo que incluye la tienda Esta de aquí puede servir para colocar lo que compramos como este bolsito Podemos jugar a muchísimas cosas en esta tienda Por supuesto también con todo el centro comercial En otros videos presentamos las demás tiendas la tienda de deporte la tienda de café la tienda de vestidos todas las tiendas que incluye este centro comercial de Playmobil de la serie City Life Espero que les haya gustado la tienda de novias Vamos a verlo desde este lado Aquí tenemos un cajero automático que funciona Esta es la tarjeta de débito con una cara de Playmobil con chip y algunos cereales Esto lo podemos colocar en las manos de las figuras de Playmobil y cuando lo colocamos adentro sale un billete Este es un billete de 50 euros y ahí sale esto me parece super lindo me parece genial que funcione ya les voy a mostrar cómo funciona aquí al lado podemos abrirlo con la misma tarjeta de débito abrimos sale la pantalla y ahí colocamos los billetes y podemos volver a sacar dinero con la tarjeta ok este centro comercial me encanta escríbanme en los comentarios si les gustó la tienda de novias qué les parece el cajero automático todo eso en los comentarios suscríbanse y hasta la próxima gracias